En Hispania, unidos, lo logramos. En Hispania, unidos con la gobernación de Antioquia, estamos ejecutando importantes proyectos de infraestructura. Entre estas obras importantes, estamos hablando de la asignación de una ambulancia para el Hospital San Juan del Suroeste por 200 millones de pesos, la asignación de equipos biomédicos, la cabolla que logramos ejecutar en el año 2020, la construcción del Centro Vida Día en el municipio de Hispania. Nos aportaron en instrumentos aproximadamente 24 millones de pesos para dotar la Casa de la Cultura. El Puente de Zarzagueta, un proyecto importantísimo que impacta un corredor vial donde tenemos la vereda del Silencio, la vereda La Cuelga y la vereda Zarzagueta. Unidos. Gobernación de Antioquia.